¡Suscríbete al canal! Las pistas se entiende, cuerpos en movimiento Todo el mundo se pierde, bajo el mismo sol Baila en la noche, no pares jamás Corazones, lácteos se ven la paz Sueños se despliegan en colores de león Mientras bailas conmigo, la música es tu voz Grita fuerte este eco, que la noche no muera Mira el cielo estrellado, cuerpo a cuerpo, sin fea Baila en la noche, no pares jamás Corazones, lácteos se ven la paz Sueños se despliegan en colores de león Mientras bailas conmigo, la música es tu voz Grita fuerte este eco, que la noche no muera Mira el cielo estrellado, cuerpo a cuerpo, sin fea ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!